¿Quién es ella? Oh, está perdida. Hazla a pasar. Claro. ¿Quiere verte? Ah, sí. ¡Muévete! Ya voy, estoy sacando el menú. Esto no, que no lo vea, por Dios. No, pero mi muestra del mercado tengo que ir a comprar ajitumate. Oh, está bien. Buenos días, doña Presley. Es un honor que me haya recibido. Muchas gracias. ¿Quién eres? Ah, sí. Yo soy Ros, la nueva empleada de aquí, de la fonda de Las Delicias. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, bueno, quería ver si se le ofrecía algo para la comida o el almuerzo, por si llegó sin desayunar. Aquí le presto mi menú. Como ve, tenemos una gran variedad de platillos porque tenemos unos guisados muy surtidos. Y pensé pasar aquí a su negocio porque estaba comprando una revista de TV y novelas allá afuera. ¿Y no lees Runway? No, es que para esa revista no me alcanza porque sí está algo cariñoso. ¿Y antes de hoy no habías oído de mí? Mmm, pues leí que tenía mucho dinero, así que la admiro mucho. ¿Y no tienes estilo ni sentido de la moda? Tengo tortitas de papa. No, no. No te lo pregunté. A todo lo que está en esa hoja que está leyendo lo tenemos disponible para hoy. Como ve, tenemos chuletas ahumadas, tenemos chilaquiles verdes, tenemos una gran variedad de antojitos mexicanos y tenemos agua de guayaba por si se le antoja. Por cierto, tenemos servicios solo hasta las 5 y media de la tarde porque ya de ahí pues ya no, porque pues cerramos. Entonces, ¿qué quiero ordenar? Esto. No, no, pero terminé de revisar bien el menú, de verdad. Es que me dijeron que si no llevaba una comanda al menos me iban a despedir y yo necesito clientes. ¿Estás segura de que no quieren algo? Oye, tenemos lo de Cavalli para Winnet, pero el problema es que con este gran vestido emplumado luce como si estuviera actuando en el Golden Nugget. Bueno, si gusta les dejo el menú y ahí está el número para que me marquen por cualquier cosa. ¿Quién es esa chica tan fea? Hubo un antes y un después del que no me enteré. Oiga, si no escuché.